563 personas son las que han participado en la elaboración de una parte del presupuesto municipal. Ayer, representantes de los grupos motores se reunían con el equipo de gobierno para entregar las propuestas a las diferentes delegaciones, así como el presupuesto completo al alcalde del municipio y a la delegada de Hacienda. Dicho presupuesto, elaborado de forma participativa, cuenta con más de 400.000 euros del presupuesto municipal que los vecinos y vecinas de Conil deciden en qué quieren invertir. Este año la participación ha sido superior a la de los dos presupuestos anteriores, como apuntaba el delegado de Participación Ciudadana, Ernesto Alba, quien calificaba este proceso de referente para muchos ayuntamientos en España. Desde Mieres, en Asturias, desde el puerto de Santa María, ayer mismo estuve en el ayuntamiento de Tarifa, la propia Diputación de Cádiz está exportando el modelo de Conil de la Frontera al resto de pueblos de la provincia. Por su parte, Juan Bermúdez hizo referencia a una frase del anterior primer edil para definir su forma de gobierno e hizo especial hincapié en la importancia de que la ciudadanía tome parte de la vida política. Obedecer a los conileños y conileñas que, en definitiva, son los que nos ponen aquí. Y a través de esta herramienta, de estos presupuestos, vosotros decidís, no solo cada cuatro años, quién se coloca aquí, sino también decidís en qué gastamos los recursos, el dinero, qué es de todos y de todas. Muy pronto volverá a ponerse en marcha la máquina para trabajar en los próximos presupuestos municipales de Conil de la Frontera.